Gracias mi gente, bendiciones por estar ahí, esto es Sosobrita Music Radio, somos el mejor contenido de República Dominicana para el mundo. Yo soy Raimundo Rodríguez, Rayo Music, y estoy aquí para compartir contigo un comentario más. Gracias a toda la gente que está ahí, míralo allá, con nosotros, Sosó, que le deposité una pauta y mira cómo está haciendo uno. No, pero la gente está contigo, la gente que está ahí, están contigo, se están haciendo su bulla. Señores, bienvenido a Sosobrita Music Radio, no me indagas mucho, aquí te traemos el mensaje o respuesta, como tú le quieras llamar, que Rochi le acaba de dejar al cángel. Esto está picante, yo te voy a explicar bien todo lo que está pasando aquí, porque hay una estramada bacana, pero déjame poner la cámara para donde el ruso, de Capo Music. Bueno mi gente, de Capo Music, el presidente del Team Mabobá 2K22. ¡Uepa! Estamos activos. ¡Uepa! Así mismo, Rochi, demostrando humildad, como lo que nosotros somos, humilde de corazón. Bendiciones para el cángel en todo su conciencia. Soy guagua guagua. Dalele sin censura. Dalele sin censura. Por cambio ahí, es que lambón. Por lo que lambón. Sin censura, el negro que no necesita presentación. Y desde ahora me declaro que soy Team Rayón. Ahí está. No quiero a de Capo, ni que iniciando el programa. Cuando de Capo inicie, me paro de aquí y me voy normal. Soso, ¿qué es lo que tenemos? Miren qué está pasando. Yo le dije a ustedes los otros días de que este mundo está mal, porque nosotros, el ser humano, estamos acostumbrados a pagar mal por mal. Cuando nuestro Señor nos manda a pagar el mal con bien. Dios nos manda de que debemos de querer a nuestros enemigos. Debemos amar a nuestros enemigos. No importa lo que ese enemigo nos haga. Uno tiene que brindarle amor. Y por qué, ustedes dirán, ¿por qué eso ahorita tú comenzaste con esa anécdota? Pues yo le digo, señores, porque lo que acaba ese Rochi es prácticamente lo mismo. Y ahí se está viendo, con esto que le voy a mostrar, un manejo de Rochi. Miren qué está pasando. Alcángel, que ya yo lo felicité en otro video pasado, hizo una hazaña el día de ayer que es de Gantel. ¿Qué hizo Alcángel? Bueno, fácil. Si usted lo ha visto en el otro video, te reflejo la memoria. Alcángel anunció el día de ayer la función en el Choli. Muchos pensaron que Alcángel iba a coger lucha para llenar la primera función. ¿Sabe qué pasó? En seis horas, Alcángel vendió seis funciones, una tras de otra, cada uno, una, una. Seis funciones. Toda la vendió. ¡Pam! En seis horas ayer. Funciones. Las funciones, sí, en Puerto Rico, sí, en el Choli, sí. Sí, para ahora, para febrero del 2023. Seis. Y ahora está forzando la número siete. Que los únicos que han logrado esa niña así grande, un Darillanki. Un Babolo. No, un Baboli todavía no ha hecho tanta. No ha hecho tanta. No ha hecho tanta. Y no porque no quiere. No, lo que pasa es que tiene más compromiso. Uno, Wisin y Yandel. Un Don Omar, esos tígeres que son, ya tú sabes, son la aldajera que ya te hacen cuatro, cinco, seis, seis Choli, así. Sí, creo que Wisin y Yandel, la última vez que hicieron, hicieron seis también. Entonces, pero se está hablando de Wisin y Yandel. Hay muchos que menosprecian a Alcángel. Y Alcángel rompió. Y ahora dijo que va a hacer una séptima edición. O sea, Alcángel va a tener una semana completa, día por día, tocando en el Choli. Ahora en febrero. Y la vendió todo en par de horas. No di que en par de días. Y lo mejor, Alcángel lo vendió sin anunciar un solo artista invitado. Un solo artista invitado no anunció. Y eso hay que aplaudírselo a Alcángel. Se lo voy a aplaudir de nuevo. Ahí, 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 ahí. Hay que aplaudírselo a Alcángel. Entonces, la prensa está muy atento a todo lo que está pasando con Alcángel porque es una hazaña. Muchos pensaban que Alcángel con la primera función iba a coger lucha para llenarla. Alcángel Choli no coge tanta gente, pero coge siete, ocho mil, nueve mil gente que son. Si tú calculas, siete, vamos a poner siete por seis, ¿cuántos son? Cuarenta y dos, cuatro, cuarenta y dos mil personas. O sea, porque eso es lo que más coge. Pero no todo el mundo llena el Choli allá. No todo el mundo lo llena. ¿Qué pasa? Alcángel ha estado motivado haciendo algunos live, hablando con su público y toda la vaina. Y todos sabemos lo que ha pasado entre Rochi y Alcángel. Que incluso nosotros mismos aquí dijimos, lo que más sale con Rochi y Alcángel es una guerra o enemigo. Pero la vuelta no va a ser así. Por lo que yo voy a pasar, como yo he dicho en otro video, como lo he dicho a los fanáticos, que les digo, no se pongan tanto a que no sea Alcángel. Ustedes los guaguaguas. Porque si su líder Rochi arregla con Alcángel, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Dónde va a quedar la cara de todo el crítico? De todo el crítico. Y parece que vamos allá. Porque ahora mismo, hace apenas minutos, a la hora de la grabación de este video, Alcángel le estaba haciendo un live. Y Rochi entró al live y le dejó un comentario. Y el comentario que Rochi le dejó, mirenlo ahí. Está en mi página. Rochi le dijo, puso un corazoncito y dijo, bendiciones en tu concierto. En tus conciertos. En tus conciertos. O sea, Rochi, Alcángel, le tiró piedra y él le está tirando amor, bendiciones, corazón. Cosas que muchos no pensaban. Muchos pensaban que él venía con una tiradera o una vaina. Y por eso que yo digo que Rochi está pagando el mal por amor. Porque Alcángel fue, ahora mismo es el enemigo más notorio que podía tener Rochi. Musicalmente hablando, y un enemigo de jerarquía. Que Alcángel es jerarquía. Claro. Pero Rochi lo que está brindándole es amor. ¿Usted cree que va a ser Alcángel después de eso? Alcángel le va a brindar amor también. ¿Qué ustedes opinan de ese gesto de Rochi, muchachos? Dígame. ¿Sí? ¿Quién va? Bueno, lo hablas tú. Yo dije, yo dije. No, perdón. Lo que pasa es que Raimundo te quería corregir algo. Que el Choli, Raimundo Bucó, que coge 18.500 personas. Ok. Entonces, él tiene como miedo. Habla. No, no. Lo que pasa es que yo no escuché específicamente cuánto fue el número que tú diste, Soso, para decirte que en verdad son 18.500 personas. O sea, tú dijiste alrededor de 40.000. Me equivoco. No, no, no. Él dijo alrededor de 7.000. Si lo calculamos por 6 días, son 42.000. Entonces, estamos hablando que en solo dos presentaciones tiene alrededor de 40.000 personas. O sea, que calculaste muy mal. Sí, calculé mal. Ahí no sabía. Sin Censura Music. Mira, tú sabes que yo prácticamente predije eso. Cuando ustedes estaban hablando aquí en el comentario que hicimos de que fue una guerra entre Roche, qué sé yo cuánto. Y yo dije prácticamente eso mismo. Yo dije, no, que el negocio no acepta resentimiento. Entendemos que quizás, yo dije, que quizás Roche debió sentirse mal. Porque realmente fue una palabra. Alcángel estaba computando a una fanaticada con sus palabras. Entendiendo ya el peso que tiene Alcángel, no solamente en República Dominicana, sino a nivel internacional, que iban a conocer a Roche y así. Sí, pero yo entiendo, como dije, que el negocio no acepta resentimiento. Entonces, y ahí para allá, iba a ponerse Roche a enemigo de Alcángel y qué sé yo cuánto. Y qué bueno que Roche decidió romper con ese tabú y hacer él prácticamente... Dar el primer paso. Dar el primer paso, hacer el acercamiento a Alcángel. Eso es lo que yo entiendo. Yo realmente aplaudo la decisión de Roche y R.D. Yo la aplaudo. ¿Aplauda a mí? Claro. Aplauda a mí. Yo la aplaudo porque es que yo entiendo que Roche y R.D. gana más haciendo acercamiento, teniendo una buena amistad con Alcángel, que ni que con una simple tiradera. Que a lo mejor se iban a filtrar cosas personales ahí. Cosas que iban a acerar lo que podría ser, nadie sabe, una amistad a dos años. Porque un ejemplo, si miramos la historia de atrás. Lápiz Consciente y Alcángel. Esa gente más nunca han pedido beberse un café juntos. Nunca. Y hay gente que se mueren por escuchar a Alcángel y a Lápiz en una colaboración. Entiende uno que eso suma. Yo, según mi punto de vista, eso no suma. El negocio no acepta resentimiento. Está bien, Alcángel tuvo mal. Lo tuvo mal, pero al final de la jornada, todo el mundo sabe que él actuó como un padre dolido. Que cualquier persona que tenga hijos y lo manipulen como a él lo manipularon. Porque está claro que a él lo manipularon. Prácticamente lo llevaron a decir esa palabra. Porque si tú me dices a mí que prácticamente le plantan las cosas como son, quizás Alcángel no hubiera salido con esas declaraciones. Ok. Ese es mi punto de vista. ¿Entiende? Y yo realmente, esa es mi posición. Yo aplaudo y felicito a Rochi RD por hacer el acercamiento con Alcángel de Capo Music. Mira, yo tengo otra posición. ¿No? ¿Tú sabes por qué? Como siempre. Yo creo, no, yo creo que todo es dependiendo quién es el adversario. Es la realidad. Me explico. Alcángel, musicalmente hablando, es un artista más grande que Rochi. De eso no hay duda. Fíjate que Alcángel le desea todo el mal a Rochi en un sentido. Yo lo vi mal y lo condené. Estuvo mal por Alcángel. Entonces, ahora viene Rochi y se pinta del más humilde que ha cambiado. Y entra un like de Alcángel y le dice bendición en todos tus conciertos. Ya te dirá, guau, qué humilde Rochi. Pero, si hubiera sido sosobrita que dice eso, ¿tú crees que Rochi entra un like? Dice, bendición en tu programa. No. ¿Me entiende? Entonces, hay que ver todos los puntos de vista. Yo creo que al final reinará la hipocresía. Ok, el negocio no acepta resentimiento. Es cierto. Pero, que haya negocio no quiere decir que haya amistad. Hay muchas personas, y Alcángel es un león en eso, porque viene de Puerto Rico, ya pegado de allá y conoce eso. Y ahí sí se reina la hipocresía. Hay muchas personas que trabajan juntos en los videos y son enemiguitos. Más que Alcángel y Rochi, que lo que hay es una espina. Entonces, mi pregunta es, si hubiera sido, en mi caso, que hablé de Rochi, Rochi no me ha tirado, y Rochi me conoce, primero que Alcángel, personal. ¿Me ha tirado Rochi a mí? No me ha tirado, pero Alcángel le tiró. Bendiciones en tu concierto. Entonces, conmigo no va la hipocresía, lamentablemente. Mucha gente dice, no, porque tú eres de Heidel y Rochi. No, yo lo que digo es la realidad. No, 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 no. Estoy hablando de lo que yo estoy haciendo de hipocresía. No, 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 no. Ahí no se ve de hipocresía. Está mal, tú, por eso es, por eso es, es la vaina, porque ustedes piensan que nada más tiene que ser problema, problema y problema. Yo no estoy diciendo problema. Mira, mira, oye, ¿qué sucede? Escúchame, yo no estoy diciendo problema, yo estoy exponiendo. Siguiente. Es decir, si es un exponente de música urbana menor que Rochi, no lo había tomado en cuenta, ni Hugo le dice, en visto se quedó, usted habló, y se queda con su resentimiento por dentro y su odio. No entiendo. Y su tema, para cuando sea el tiempo, que quizá la persona vaya a pedir, Rochi, un favor, pero tú hablaste mal de mí tal día, que no está mal que haga eso. Pero como Alcángel dice, guau, qué humilde es Rochi. Esa no me la como yo. Bueno, en este caso, de Capo, en este caso de Capo, yo no estoy de acuerdo contigo. Todavía en ahí. Simple y sencillamente porque hay algo que se llama el beneficio de la duda. Ok. Esos son pasos que está dando Rochi, que está teniendo un manejo diferente. De hecho, vimos videos como los que en un momento determinado, este equipo, específicamente yo, encabezando el equipo, decía que cosas como esa era la que tenía que comenzar a postear Rochi. Ok. Un ejemplo, como con su hijo, como se vio luego que salió. Bien. Quizá almorzando en un equipo de trabajo o en una reunión de negocio. O sea, ese tipo de cosas son las que le convienen como artista, el tratar de limpiar su imagen y su entorno y que no sea siempre lo mismo. Siempre lo la hay fumando y ese tipo de cosas. ¿Me entiendes? Entonces, hay algo que se llama el beneficio de la duda. Tú no puedes hablar de esa manera porque tú no sabes cómo vivió Rochi esos tres meses que estuvo encarcelado y puede que las cosas hayan cambiado en su vida. En algunos momentos hemos visto entrevistas ahora recientemente donde decía mira, mucha gente que estaban de detractores, que estaban acabando contigo en los lives, en la cosa. Y él simplemente decía bendiciones para todos. Yo ahora mismo estoy en paz con todo el mundo. Y vemos un cambio. Yo, yo, yo tengo que esperar un momento para creer eso que tú estás diciendo porque yo le doy el beneficio de la duda. Rochi, yo creo en que tú estás cambiando y espero que sigas de esa manera y no me hagas quedar mal delante de este pendejo. No, no, voy a tomar tus palabras. Yo me tengo que dar un tiempo para creerlo también. ¿Por qué? Cuando yo vea que él haya cambiado, no conmigo. Lo que pasa es que todo lo tuyo... Permiso, sosobrita, que voy contigo. A ti que te voy a quemar ahora mismo. Yo me voy a dar un tiempo para... Porque todo lo tuyo es negatividad. Todo lo tuyo es negatividad. No, es que el problema está que tú hablas un contenido que tú quieres que yo diga San Rochi. No, yo tengo que decir lo que yo siento. Es para eso, eh. Pero lo que tú sientes es todo negativo. No. Tú mismo eres negativo, loco. Ok, mira la razón. Mira donde la tengo en la mano, mira. Escúchame, mírame. Toma, ¿es el Instagram de quién? De Rochi. De Rochi. Entra. Búscalo a quien sigue Rochi en su Instagram. Tú verás. ¿Quién ha apoyado más Rochi que sosobrita? Nadie. Sigue a sosobrita, búscalo. Déjame ver. Déjame ver. Vamos a confirmarlo. ¿Él te seguía, te dejó de seguir? Él no lo sigue. Ok, sigue a los foques. ¿Qué ha aportado menos a ese proyecto? A ese sí lo sigue. Entonces, si tú cambias, tienes que cambiar para todo. A toda la cuenta. Tú no puedes cambiar para un ladito que te convenga y para otro lado no. Ellos me siguen de todas las otras cuentas menos de la grave. Ok, entonces no estamos en nada. Entonces, ¿qué es por eso? ¿Lo crucifico? ¿Lo obligo a que me sigas? No, no, no. Usted está mal. No, no, yo no he dicho eso. Yo lo que estoy diciendo, que si... Es que tú estás metiendo un huevo dentro de un saco, loco. No, pero escúchame, dame cerrar. Si Raimundo mañana se convierte al evangelio... Sí. Raimundo tiene... Es otra cosa. ...permiso. Es un cambio. Es enemigo de nosotros tres, por negocio o por lo que sea. Si tú mañana te conviertes al evangelio y haces amistades con Keilo, eh, me faltaste, te falté, escúchame. Susanate con Keilo y Susanate conmigo. Y no Susana con... Con Sosobrita porque hay un rencor. ¿Qué eres? La conversión no fue real. Ese es mi punto de vista. Sí, pero güey, entre Rochi y yo no hay rencor. Llévate de mí. Ni yo tengo rencor con él. Pero tú estás queriendo dejar dicho que hay un rencor y no lo hay, loco. No, yo no dije que hay rencor. Yo dije que el que cambia tiene que cambiar para todo. Esto va a quedar claro con lo que yo voy a decir. Sí, sí. Mira qué sucede. Sobre lo que dice Rayón primero. Sobre el cambio, el posible cambio o el no cambio de Rochi. Cuando una persona cae primeramente en la cárcel, siempre se ha dicho que en la cárcel saca lo peor o lo mejor de ti. O lo mejor, o lo mejor. Eso es lo que dije, lo peor o lo mejor. Sí, lo dijo bien. Lo que tú tengas dentro. Claro. Si tú tienes maldad, te va a sacar más maldad. Si tú por dentro no tienes maldad, lo que tienes es salud y vaina, te va a sacar más salud. Puede ser que, como dice el capo, realmente sea fingido. Vamos a dar el beneficio de la duda. El beneficio de la duda. Que realmente sea fingido lo que está diciendo Rochi. Pero yo te voy a decir una vaina. En esta vida, siempre se ha dicho que el que nada tiene, nada vale. Y ese es un refrán que nunca deja de perder fuerza. Entonces, ¿qué sucede? Quizás, Rochi entiende que quizás tú no puedes aportarle lo que Arcángel puede aportarle. Bien. Espérase. Y no quiere decir que tenga un resentimiento contigo. No. Quizás él entiende que quizás a lo foque puede aportarle lo que quizás su sobrita no puede aportarle. Y no es que tenga un resentimiento con su sobrita. Y entonces, todo en la vida, todo el tiempo ha sido así. El que nada tiene, nada vale. Si tú lo demuestras con trabajo, que tú realmente puedes superar a otra persona con el trabajo que tú haces, lamentablemente esa persona por su mejoría hasta su casa dejaría. Y no te va a buscar a ti ni que porque son vana. Va a buscar al que realmente le puede sumar a su proyecto. Y que yo pueda hacer testimonio que Rochi tató. Al contrario. Yo pueda hacer testimonio de que esa humildad va a arrear. Y yo le voy a decir tras de cámara, ¿por qué? Porque no lo puede decir aquí. Ustedes van a entender. Lo que pasa es que tú siempre, todo lo tuyo es negativo. No hay un fucking comentario. No sé qué raro en el comentario, Chimbala. Tú lo hiciste bien y no mandaste tu fuego. Se molió la lengua. Se molió la lengua. Yo lo vi. Yo estoy aquí al lado de él y él se mordió. Él quería tirar un veneno ahí en ese comentario. Yo lo vi. Yo soy el que estoy. Él mismo se mordió. Hizo así, movió la pierna. Loco, yo dije, por fin un comentario bien que no lo daña. Yo me decía algo. Me decía algo. El día que yo sepa que de verdad haya algo en contra de Rochi, en contra de mí, yo voy a ser primero en hacerlo público. No, no, no. Escúchame, mi punto de vista fue. Por favor, Socio. Raimundo dijo una palabra muy clave. Tiempo al tiempo. Entonces, lo que yo creo que el que cambia, tiene que cambiar en general. Porque te siga o no te siga. Pero las cosas no pueden ser de la noche a la mañana. Exactamente. Hay muchas cosas. Mira, en cuanto a lo tuyo, quizá tú tienes que entender que él está acabando de salir. Pero, oye, oye, escúchame esto. No, no, es que tú estás hablando mal. No, no. Porque yo no lo estoy diciendo por mí. Pero, dices tú, ejemplo. Escúchame. Yo puedo tratar de soltar el ejemplo. No, porque lo personalizaste. Lo personalizaste en ese momento. Bueno, pero tú lo personalizaste con el ejemplo. No, yo no lo personalicé. Yo no lo personalicé. Escucha esto. No lo personalizó con el ejemplo. No, no. Ejemplo es una cosa y personalizados son otras. Escúchame. Escucha ahora. Tú lo dijiste bien. Tiempo al tiempo. Yo, en algún momento, me da el tiempo y digo, guau, porque yo sé que él no es mala persona. Yo lo he tratado. Voy a decir, guau. Pero es verdad que el tipo cambió. Pero, ahora mismo, digo, así de la noche a la mañana. No se la creo. No me la como esa. Ahora, quise en un mes, diga, es verdad, él cambió. Porque, mira, pasó esto, pasó lo otro y pasó esto. Cosas que pasan. Y digo, guau, él cambió. No es que yo dudo de él. Tú quieres ver hechos. Exacto, ya. Yo no sé de mi modelo. Al contrario. Él es como Santo Más. Él es como Santo Más. Ven para creer. No, no. Al contrario. Te voy a decir algo. Como me dijo un artista que me escribió, que me dice, de capo, me da duro tú cuando me agarra. Pero eso yo lo cojo para ir para caminar. Ay, sí. Lo vi ese. ¿Me entienden? Ustedes lo saben que se lo mostré. Entonces, el deseo mío es eso. Cállame la boca. Con trabajo. Con los hechos. Porque yo conozco la fama de Rochi y el nivel. Y yo sé que él no va a andar en la calle. Dicen, no, porque yo tengo que serlo muy humilde. No, no. Cuídate, mis reyes. Pero, ¿me entienden? Mira para arriba, pero también mira para abajo. Bendiciones de Capo Music. Bueno, yo lo que creo es que tú debes dejar esa negatividad, loco. Y más cuando tú estás viendo que una persona está tratando de hacer la cosa bien. O sea, loco. Alcángel fue un tíguere que le dijo de esto y le deseaba lo peor. Pero también... Y él no necesita de Alcángel. Si él le está dando ese comentario a Alcángel es porque él está tratando de ser una mejor persona. Pero, Soso. Hábrate feo ahí. Pero, Soso, te voy a decir algo también. Yo estoy diciendo la verdad. ¿Está tratando de ser una mejor persona? Sí, Soso. No, no. Pero, Soso. Cuando dijo que no necesita Alcángel, él habló feo. No, él no necesita Alcángel. Claro que sí. Rochi no necesita Alcángel para nada. Claro que sí. Eso es mentira. ¿Para qué lo necesita? Para muchas cosas. ¿Para qué? Para muchas cosas. No lo necesita. No lo necesita. Yankee dijo una vez, Yankee dijo, permiso, Yankee dijo una vez, tú que sabes de música, que a veces había gente que le tiraba a él. Y esa misma gente iban a lugares y la gente le cerraba la puerta porque le tiraba a Yankee. Sin Yankee decir, cierrenle la puerta. Alcángel es una conexión muy grande en el mundo de la música urbana. Y hay gente que tú le pones una balanza al Cángel o Rochi. Escúzame, Rochi, hablamos ahorita. Así. No diga eso, Soso. No le estoy restando a Rochi. A eso se ahorita está hablando con el fanatismo. No, 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 no. Cero. No le estoy restando a Rochi porque Rochi ha hecho un movimiento. No, no, porque esto no se trata de restar ni elevar a nadie, sino demostrar realmente quién, quién. Porque es que Alcángel es un pilar demasiado duro. Alcángel es una gente que tiene demasiadas relaciones, que se van por fuera de la música. Claro. Pero también, Soso, oye esto, para que no te pase como en muchas ocasiones, como pasó con el caso de cuando estaba Rochi, que iba a salir, que decía, ok, tú muchas veces agarra las pequeñas cosas y quieres endiosarlo y darlo como hecho. Recuerda que te ha ido de boca a par de veces. Ah, ok, ok, permiso, 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 permiso. Oh, para que tenga una idea, digo, para que tú tenga una idea. ¿Cómo te quieren que diga? ¿Cómo te quieren que diga? ¿Cómo te quieren que diga? No, no, no. Tú puedes decir lo que tú piensas. Tú puedes decir lo que tú piensas y lo que tú crees. Pero también tienes que tener cautela, porque tú, muchas cosas que se dan, noticias que salen de ese equipo, para ti no son noticias, para ti son mandatos y reglas. Raimundo, Raimundo, pero aquí estamos hablando de las bendiciones que Rochi le está deseando al cancángel, al cancángel le hiciera mal. ¿Qué raro tiene eso? Porque yo estoy diciendo que lo está haciendo bien. Lo que pasa es que ustedes siempre quieren buscar en la quinta el patagato, porque ustedes siempre están con su negatividad. ¿A tú? ¿A ti? ¿Te gusta a Lamberle mucho al ruso? ¿A aquí? ¿Tú te gusta a Lamberle igual a el ruso? ¿A Lamberle a qué? Él me acaba de quemarlo. Yo acabo de quemarlo y de mentir y decir que lo... ¿Usted no vale más tener? Mire, usted está loco, ven. Pero venga acá. Yo soy maduro presentando, sí, pero... Realmente, realmente, nuevamente, yo felicito a Rochi R. Yo también. No, está bien. Ojalá que de eso surja una colaboración. Capo, capo, deje su segunda, que usted está diciendo que usted no cree que usted tiene que ver. No, no, no. oye y sobre lo de presentando la mejor presentación que tú has tenido fue en santiago y era porque estaba con papá no sé si lo olvidaste y resaltar resaltar que al principio del vídeo yo dije que estaba de acuerdo con que rayon music sea el presentador y cuando presente de campo me paro y me voy yo te hago allá en la zona de la zona de alicate déjame hablar yo no condené que rochi lo hiciera porque es un paso conociendo el orgullo del ser humano que yo soy muy orgulloso es uno de mis mayores efectos es un buen paso yo no vea más resultados me convencería y es bueno va bueno hay varios ok te respetamos tu opinión pero no quiere decir de que lo está haciendo hipócritamente como tú dijiste ahorita porque si tú lo ves yo de un principio así de que yo necesito esto de eso es hipocresía o es mentira entonces tampoco tampoco públicamente niegue que la mejor presentación que te tenía en tu vida fue conmigo ya vamos para diego a llegar a 10 que a primero que te a 25 síganme a este bloque arroba rayon music rd ahí en la caja de los comentarios es un primer mensaje fijo está el instagram mío después de rayon tarde de capo y sin cesurá olvide seguirme a mí idea de capo ya sin cesurá tira yo 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 tienes enemigo en tu propia cadena que tengo ni idea vámonos señores déjenme saber su opinión referente está aquí debajo de la caja de los comentarios que usted opina esto que está haciendo rochi lo está haciendo de corazón como yo digo lo está haciendo hipócritamente como dice el ruso déjenmelo saber aquí en la caja de los comentarios y recuerda que papá dios te bendiga en grande